Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Bruno Luna y este es el resumen informativo de 24 Morelos. Militantes de Moreno en Morelos se manifestaron durante la mañana de este martes con una marcha que inició en Avenida Plandayala y, durante su posicionamiento, las bases del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador acusaron que Gerardo Albarrán, presidente de este partido en Morelos, está imponiendo y vendiendo las diferentes candidaturas de este instituto político. Alejandro N., exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no acudió a la audiencia a la que estaba citado para ser imputado por el delito de peculado, por lo que fue declarado sustraído a la acción de la justicia. Autoridades de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos señalaron que el abogado del exrector no pudo justificar la inasistencia, por lo que deberá ser localizado y presentado ante las autoridades lo antes posible. Productores de verduras en Morelos han asegurado que la pandemia y la falta de consumidores las han afectado gravemente, ya que previo a la emergencia sanitaria, el kilo de cebolla se vendía en 6 pesos, mientras que ahora apenas logran obtener 75 centavos por kilo. Oscar Martínez, líder de los productores de cebolla, pidió a la población consumir local. Muchas gracias por tu atención, hasta aquí el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas para estar bien informado. ¡Suscríbete al canal! www.24morelos.com